Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale ¿Ya estás grabando o qué? Ya La papá se me ha muerto de machaca El chiste es que es que aunque nos tiremos juntos no nos vamos a poder tirar juntos No te voy a poder grabar Yo ya tengo la técnica, yo te digo cómo está el pedo A ver cómo está el pedo, cuéntanos Te vas a salir del avión y te agarras de la puerta Y el avión va a ser geniales para agarrarte fuerte, para que no te sueltes Con mis garras de Spiderman No, sí puedes Porque te va a ayudar el otro güey Se van a agarrar los dos Entonces, como el avión no va a velocidad muy alta Te sostiene hasta que ve salir Entonces cuando ya salgo yo Ya te sueltas Ok, ahí hay una técnica en donde Ahí ya vuelas Ay, me vas alcanzando Y ya pues Me tiro así para alcanzarte en mi derecha No valen 5 centavos No valen 5 centavos No valen 5 centavos esta plática Hacer un viaje en carretera con este personaje Es muy divertido Muy divertido No te paras a nada No te paras a nada Pero tiene historias para aventar para arriba Entonces Decidí Hacerle unas preguntas Que a lo mejor nunca las ha contestado Ni en televisión Tengo más que vomitar güey Se fue nervioso Serán mis pecados No sé nada ¿Cuál es tu mayor motivación Para De ahora en adelante Para entrar a un escenario Como solista? Porque ser cantante a mí me cambió la vida Pues Yo cuando canto Simplemente ni trabajo Este Cuando lo haces por pasión Por gusto Me siento como Como oveja en un panal ¿Te han dado ganas de llorar En un escenario? Sí En el auditorio nacional O algo así ¿Cuál es la canción Que más Te llega? Vale la pena equivocarme Yo la escribí ¿Cuál es una de las canciones Que nunca te ha gustado? La calabaza ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Con un chorro de gente La verdad Los primeros tres Natalia La Bucade Dos Me gustaría Me gustaría Y sería un sueño Cantar una canción Con Vicente Fernández Con Pancho Varona Joaquín Sabina Antonio García de Diego Resulta que Las fans Te mandaron unas preguntas Muy interesantes Yo no las he leído Se los prometo ¿Qué significan tus fans? Para mí los fans Los fans Como la otra La otra parte de mi vida De hecho voy a escribir un libro ¿Alguna vez has usado tangas? No, no Fíjate que no ¿Y cómo traerás a tu marido? Poniendo la de pente Cada y media yo creo O sea Tras de poner la de Lefantito Trae una tanga de mamut Para mí El calzón comestible Una tanga de mamut Para mí De las canciones Que has escrito ¿Cuál es tu favorita? Bueno, la para equivocarme Y sé que entonces Yo me voy a morir ¿Qué ropa usas para dormir? No uso ropa para dormir No puedo dormir Vichy vichy ¿Cuántas y cuáles canciones Son de tu autoría? No me acuerdo cuántas Pero son como una 10 o 11 ¿Cuál es la fantasía Que la has realizado? Todas Con la derecha Con la izquierda Con la derecha Parado o acostado Como caiga ¿Qué vas a hacer? Le vas a pegar otro chicle ¿Cómo pagar un chicle? ¿Por qué? No chingues Pues es que Se nos olvidó La madre esta No pasa nada Hoy voy a viajar El Dania Alejandro Te pegó Todos sus chicles En la camioneta Son los aditivos De producción ¿Qué te inspiraste Para la canción De secretos de mi memoria? ¿Qué es el secreto? ¿Qué se va a ir conmigo? ¿Qué se va a ir conmigo? ¿Dónde sería el lugar Para la cita ideal Y con quién? Bueno, yo con mi esposa ¿Pero dónde? ¿Por qué con mi esposa? Pues una cita ideal Ah, ok ¿Pero por qué Yo te acuerdo que con mi esposa? Sí Chame Libia Brito No sé Alguien No es cierto Mi respeto es para Libia Brito Pero ahorita Lo que me queda más cerca Y a mi alcance económico Es Chiapas Porque ahí me Los mochis Los mochis ¿Por qué no? Cacalotán Sí, así Al nivel económico En que andamos ahorita Pues que a calotán Nos caiga Tiene que ver esto Tiene que ver Es madre que eso Con el chicle ¿Cuántos novios tuviste Antes de decidir Casarte? Con una 27 Última En corto ¿Qué fue lo que más te enamoraba De tu esposa? Y con eso nos despedimos Su sencillez Y su bondad O sea, sí hay su bondad Ella es noble Ella es Y yo puedo corroborar Es una persona muy noble Y además está hermosa De que es su pinche madre Es hermosa Bueno, nos vemos Nos vamos Andamos de road trip Lo más seguro Es que mañana trabajemos Y esperen lo más nuevo Muy pronto El 9 de noviembre Ay, se me salió Ya, vale, vale, vale El amor de mi vida Y mi hijo se llama Jorge Luis Tengo una pastilla ahí Que me dio un brujo de Catamaco Que no se nota No se nota No, le da peso Entonces Mira, mira Voy a pasar Tengo un burro No se gacha Tengo un chingo De hambre ahora sí Tengo un burro 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 Gracias.